El cáncer de mama, digamos, tiene un componente clínico y un elemento adicional que es el uso de imágenes adecuadas. El cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más común en la mujer. Hoy, gracias a los grandes avances de la medicina, si es detectado en etapas tempranas, tiene una alta tasa de curación. El tratamiento del cáncer de mama tiene siempre una etapa lo corregional que es quirúrgica, es decir, que el cáncer de mama siempre se opera y una vez operado, que la forma de la cirugía puede ser preservando la mama o no preservando la mama de acuerdo a la extensión de la enfermedad o a las características de la enfermedad, se hace la estripación de la lesión primaria y se investiga la axila. Aparte del tratamiento local, el cáncer de mama necesita tratamientos adyuvantes, es decir, que ayudan a la curación. Estos tratamientos coadyuvantes o sistémicos del cáncer de mama son la quimioterapia, la hormonoterapia o las terapias dirigidas. El tipo de tratamiento se erige de acuerdo a las características del tumor y de cada paciente. Al tumor se le hacen una serie de estudios que tienen que ver para poder tipificarlo de acuerdo a los distintos fenotipos que tiene el tumor, es decir, de las distintas formas. Entonces, esto es lo que nos permite tomar la decisión de acuerdo al tratamiento. El doctor Daniel Alemand es especialista en patología mamaria y presidente de la Sociedad Argentina de Mastología. En octubre, mes de la concientización del cáncer de mama, se lanzó en Argentina un novedoso test que ayuda a hacer un diagnóstico y tratamiento más personalizado de la enfermedad. El test que se hace sobre el material que se ha estirpado, es decir, que es material fijado que tiene el patólogo, determina de acuerdo a un estudio, a un grupo de genes que estudia y lo califica con un score de riesgo de recaída. Cuando uno habla de riesgo de recaída es que la posibilidad de que la enfermedad aparezca a futuro. Entonces, hay pacientes que tienen un score de recaída bajo, hay pacientes que tienen un score de recaída intermedio, hay pacientes que tienen un score de recaída alto. De acuerdo al resultado que arroja el test, se puede determinar qué tipo de tratamientos es conveniente para cada paciente en particular. En las pacientes con tumores iniciales pequeños y axila negativa, que tienen receptores hormonales positivos y bajo riesgo de recaída, uno podría someterlos exclusivamente a tratamiento hormonoterapico. En el grupo intermedio, que son las pacientes de riesgo intermedio, estas pacientes podrían recibir hormonoterapia y quimioterapia y las pacientes con tumores con alta chance de recaída siempre deberían recibir tratamiento quimioterápico. Con respecto a los beneficios, es tratar de seleccionar el tratamiento a medida de cada paciente, evitar el sobretratamiento y o el subtratamiento de las pacientes. Es decir, uno de esta forma puede seleccionar el tratamiento de acuerdo al riesgo individual y no de acuerdo al riesgo de un grupo de pacientes, sino puntualmente en cada paciente. Se estima que en este cáncer, solo 4 de cada 100 pacientes que recibieron quimioterapia más tratamiento hormonal se benefician con esta estrategia. Evitar el sobretratamiento implica tanto una mejor calidad de vida para la paciente como menos costos para el sistema sanitario. Los tratamientos quimioterápicos tienen morbilidad. Cuando uno habla de morbilidad son complicaciones asociadas a la administración del tratamiento. Si uno puede evitar esta administración, pero evitándola no solamente para evitar las complicaciones, sino realmente porque no le va a agregar beneficio adicional, esto genera menos complicaciones y a la paciente en realidad no la estamos sobretratando de manera inadecuada. ¡Gracias!